Yo no puedo olvidarme que un día te encontré tan sola en mi camino sé que el llanto en sus ojos y te amé Si supieras como hoy yo vivo con el pensamiento tan distante y buscando locamente como olvidar Los momentos que pasamos juntos nuestros lindos sueños de amor son apenas recuerdos de lo que ya pasó No tengo un motivo siquiera, ya no quiero amar, no quiero sufrir ha sido apenas un caso de amor, nada más No tengo un motivo siquiera, ya no quiero amar, no quiero sufrir ha sido apenas un caso de amor, nada más Si supieras como hoy yo vivo con el pensamiento tan distante y buscando locamente como olvidar Los momentos que pasamos juntos nuestros lindos sueños de amor son apenas recuerdos de lo que ya pasó No tengo un motivo siquiera, ya no quiero amar, no quiero sufrir No tengo un motivo siquiera, ya no quiero sufrir Ha sido apenas un caso de amor, nada más Nada más No tengo un motivo siquiera, ya no quiero amar, no quiero sufrir La 2ت y me mató No hay un miedo No hay una mujer Nunca huele colombia Gracias.